Amigos, un placer saludarlo desde la presa de Loviaishi con mi gente de... ¡Llevas! Y estamos de verdad muy contentos, señores, de saludarlo desde este bellísimo... ...saludar a Manuel, le voy a mostrar nada más para allá, vean que impresionante toma que tengo ahí. Y esa es la presa, señores, y este lugar pues mueve, es muy emblemático, ¿no?, en esta parte de Obregón y sus inmediaciones. Así que, muchachos, gracias, gracias por la invitación, muchachos, de verdad, gracias. Y de todos ellos voy a platicar con Manuel Flores, presidente de este maravilloso Club Flamas, en el octavo Bike Fest. Me digo, bienvenido. Igualmente, Gamaliel, el placer es de nosotros, que estás aquí con nosotros acompañándonos. Y, pues, ya están viendo lo bonito que es este lugar, ¿no?, para que vean lo bonito que tenemos en Obregón. Para invitar a la gente que venga a conocer estos lugares tan bonitos, ¿no? Y, pues, gracias por estar aquí y gracias a todo el equipo, que la verdad, sin ellos, pues, esto no sería posible, ¿no?, y aquí estamos. Oye, Shamba de muchos meses, ¿no?, Shamba no fue de un día o dos, fue de mucho trabajo, ¿no? Y, pues, pláticame un poquito, ¿cómo fue, vamos, armar una cosa de este tamaño? Pues, es nuestra octava concentración. Hemos ido agarrando, pues, la experiencia de año tras año. Recuperamos este año el paseo a la presa. Teníamos dos años sin poderlo hacer por el camino que estaba en muy mal estado. Ya recuperamos el camino y aquí seguimos. Vamos por más. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y a los grupos que nos acompañan. Son bastantes bikers y que vean lo que es la fraternidad y la hermandad biker, para que no tengan otra idea de los motociclistas. Un saludo como a cada año que estamos ya presentes aquí. Agradecerles a todos su presencia y a ustedes también por acompañarnos. Gracias. No, la comunidad biker en general, que vean que Obregón es un buen sitio para visitar, para venir, y que estamos haciendo tradición año con año este evento. Están cordialmente invitados. Somos sus hermanos. Bienvenidos. Gracias, señores. Vamos a invitarlos. No se olviden de estas fechas, porque en Ciudad de Obregón los esperamos a todos ustedes. A todos los bikers, son ustedes bienvenidos. Gracias, Gamalete. Al contrario, al contrario. Pues, ahí lo tienen. Gente muy querida de mucho tiempo. Gracias, muchachos. Y voy a pedir un aplauso para todos ustedes, porque la cantidad de chamba que hicieron, reconocidos, señores. De verdad, mucho trabajo. Y lograr algo de este tamaño, Manuel, bueno, no es cosa sencilla, pero es de alguna manera ya tradicional, vamos. Sabemos que el evento de Flamas, pues, es uno de los fuertes de Sonora. Totalmente. Pues, ya como decimos, Gamaliel, pues, tenemos ocho años, ya es el octavo año ya haciendo este evento, ¿no? Y recuperamos, como dijo Carlos, aquí el paseo a la presa. Pero ya está aquí, ya lo tenemos. Ya viste las buenas condiciones que está la rodada. Cocori también, ya ves que está muy bonito. Entonces, pues, aquí, aquí los esperamos, sus hermanos. Y con los brazos abiertos aquí vamos a estar, para los próximos eventos. Muy humilde, pero con todo cariño, mi amigo. Una felicitación, de verdad. Gracias y gracias a ustedes, señores. Gracias, muchachos, por este gran aniversario. Muchas gracias, Gamaliel. Pues, aquí estamos. Y, pues, contamos contigo para de aquí en adelante, ¿no? Claro que sí. Tú ya eres miembro del Flamas. ¡Ora, no! ¡Ahí estamos! Este programa llega por cortesía de Marcos Bustamante, agente Allstate. ¿Y tú, estás en buenas manos? Okiroki Sushi Terraza Bar. Miércoles, viernes y sábados son de música en vivo en Okiroki Sushi Terraza Bar. Park & Green. Servicio de motocicletas. Venta de refacciones y accesorios. Hermosillo Sonora. Park & Green. Hotel Armida, donde el descanso y el confort cobran una nueva dimensión. Restaurante anexo El Oeste Steakhouse. Hotel Armida. Southwest Reefers Service. Su carga es nuestra prioridad, dando servicio desde México hasta Canadá. Southwest Reefers Service. Tabuco Tattoo Studio. Porque un tatuaje es para toda la vida. Nogales Sonora. Tabuco Tattoo Studio. Mamá, pon la grabadora para estar saliendo el tría ahorita. El movimiento con Gamaliel, mami. ¿Qué tal a toda la banda? Yo soy el Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococo. Para toda la banda del Biker Show con Gamaliel. Saludos a toda la banda, paz, valia y resistencia a todos los bikers. ¿Qué tal amigos? Somos El Gran Silencio. ¡La pura sabrosura! Síguenos viendo en Biker Show porque El Gran Silencio está presente, mamá. ¡Vámonos! Yo soy Frankie Benelli del grupo Quiet Raya. Estamos aquí en Mazatlán. Con el Biker Show con Gabriel de la Rosa. Inspector desde Monterrey, Nuevo León, México para el Mundo. Puro SK mexicano. Hoy estamos en Biker Show con Gamaliel de la Rosa. ¿Qué tal amigos? Soy Armando Paloma. Les mando un gran saludo. Y les digo, les recomiendo que no se pierdan a Biker Show con mi carnal Gamaliel de la Rosa. ¿Qué tal amigos? Soy El Vampiro. ¡Échale vampiro! Un saludo para todos los que nos ven en el Biker Show de mi amigo Gamaliel de la Rosa. Un abrazo. Hola, buenas noches. Yo soy Danila y ella es Maritza. Y les mandamos un saludo desde Ciudad de Oregón. Y los invitamos a que no le cambien. Esto es Biker Show. ¡Suscríbete al canal! Nosotros somos Piratas Biker. Buenas noches. Muchas gracias a Flamos por su octavo aniversario y por la invitación. La estamos pasando a todo dar. Muchas gracias al carnal Gamaliel por esta invitación que nos está haciendo. ¡Felicidades a la raza de Flamas! Aquí estamos en su aniversario. La clica presente. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la corrida de mis amigos de Flamas Motoclub. Octavo Bike Fest en este lugar maravilloso que es Ciudad Oregón, Sonora. Y yo le voy a presentar al presidente precisamente de este motoclub. Manuel Flores. Tengo a mi compadre, Manuel Flores, que digo, bienvenido al programa. ¿Qué gusto saludarte? Muy buenos días, Gamaliel. Aquí ya estamos listos para dar el banderazo de salida. Todos los amigos aquí de todos lados para salir rumbo a Cocori. Para tener ahí un convivio. Y luego a la prensa para seguirle con la fiesta. Excelente. Ahí lo tienes, señores. Esto es la corrida. Y por la tarde-noche volvemos a este mismo lugar. Y así vamos a celebrar pues ya en grande con música en vivo y demás. Así que, señores, bienvenidos. Vamos arrancando. Vamos a dar la salida oficial, presidente. Vamos a dar la salida oficial, señores. En este momento vamos a esperar al presidente. Que damos la salida oficial. Y nos vamos, señores. Ahí está. Salida oficial, señores. Bienvenidos. La corrida, la rodada. Y los amigos de Flamas Motoclub. Van a celebrar el octavo Bike Fest aquí en Ciudadano. Bienvenidos todos a través del Biker Show. Y los amigos de Flamas Motoclub. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voltea! 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 Que el Señor esté con ustedes. ¡Voltea! Señor, te damos gracias por todos los beneficios que nos haces, por la salud, la alegría y la paz de todos nosotros. De manera especial, te damos gracias por que nos permites gozar de todas estas motocicletas. No solo un instrumento de trabajo, sino también de alegría y de unión para toda la familia y para cada uno de estos que están aquí presentes. Ayúdanos a conocer mejor tus caminos y a descubrirte en todos nuestros hermanos con quienes encontramos. Manda a tu santo ángel para que nos proteja y defienda de todos los peligros. Con la ayuda de tu bendición sobre estos cascos y todas estas motocicletas y todas estas personas, bendícenos también a nosotros, guárdanos de todo mal y condúcenos a la vida de la eterna bienaventuranza. Que los santos ángeles, que ustedes cuidan y protejan de toda acechanza del maligno, a los que hagan uso de estos vehículos y les ayuden a alcanzar los gozones de todo maligno. Amén. 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 De dejar tu moto tirada en medio de tu trasvesía O inclusive en una buena reunión familiar Cuando gozas de tu cuatrimoto Filtro de aire El filtro de aire es muy importante siempre conservarlo limpio En óptimas condiciones Estos llevan un líquido especial Un aceite pequeño que lubrica el filtro en el exterior Únicamente para recibir las partículas de polvo Cuando lo apliques este líquido Que lo puedes encontrar en cualquier refaccionaria O inclusive en nuestra propia refaccionaria de Parking Green Dale un pequeño baño sin excederte Para que detenga únicamente las partículas Y no vaya a saturar de suciedad, de tierra el filtro Y evitar que tenga una buena respiración Para que el carburador trabaje en sus óptimas condiciones Recuerda, en nuestro taller Parking Green Tu taller de confianza te vamos a esperar aquí Para una mejor revisión de tu moto, cuatrimoto Y disfruta de tu fin de semana con precaución Hola, soy Marina Castelo Desde Ciudad Oregón, Sonora No le cambies, estás viendo Biker Show Bikinklangas Sanara ¡Suscríbete! 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 Y la convivencia, por supuesto, de lo que es un gran festival biker en Ciudad Obregón, Sonora. Le comento, a unos cuantos kilómetros, Ciudad Obregón se encuentra en este lugar, la presa de Loviachi. Así que, señores, bienvenidos desde Ciudad Obregón, la presa de Loviachi y todas las inmediaciones de este bello paisaje. Bienvenidos, Flamas Motoclub, Octavo Bike Fest. Esto es El Biker Show. ¡Suscríbete! 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 presentes en el octavo festival de concentración de flamas muchas felicidades éxito con mis amigos y así como los de rookies son muy fiestero estos señores como sería el pasito de por allá de los 60 los pasitos de por allá de los 60 como el pasito aquel del del acá no el pasito el fariseo pasito el fariseo esta es la fiesta que se vive aquí en ciudad sonora con parte de mis camaradas pues de los rookies celebrando 8 años de mis amigos de flamas motoclou no se muevan señores esto es una locura de verdad gracias por estar con nosotros contribuamos esto es el biker show un saludo para los nuestros amigos del flasho Club Flamas por su octavo aniversario Muchas felicidades y sigan echando ganas Tus amigos de Lonely Biker los felicita Tus amigos de Lonely Biker los Los amigos de Lonely Biker los Los amigos de Lonely Biker los Los amigos de Lonely Biker los Les queremos desear muchas felicidades A los Flamas por su octavo aniversario 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 ¡Felicidades, Flama! ¡Fiestón bárbaro, como siempre! Sobre todo, señores, muchas felicidades por su octavo aniversario y un saludo para toda la hermandad del motociclista de Biker. ¡Felicidades, Flama! Amigos, un gusto saludarles desde Ciudad Obregón, Sonora. Estoy con mi gente de... ¡Renegados! Y ellos están, por supuesto, presentes en este octavo aniversario apoyando a Flamas Motoclub que, bueno, sin duda se pusieron las pilas para hacer un buen evento, ¿no? Muy buen evento. Y a nombre de todos los renegados voy a platicar con el presidente. Mi amigo, qué gusto saludarte y darte de nuevo la bienvenida al programa. Gracias, Flama. Aquí estamos, carnal de Renegado presente, bien firmes en el evento. ¡Felicidades a Flamas! En su octavo evento, Fiesta Biker. Oye, sin duda, desde el día de ayer, pues empezó a ver la afluencia de bikers y demás. La rodada de hoy por allá, la presa, que no la conocíamos, se los decimos honestamente, pero de verdad nos gustó y muchachos los felicitamos. Tienen un lugar muy bonito por aquí cerca, que lo visitan seguida además, ¿no? Sí, cómo no. Es un buen lugar para ir los fines de semana, echarte unos callitos, pues unas chelitas por ahí y a gusto pasártela a todo dar con tus carnales. Perfecto. ¿Qué viene para Renegados pronto? Pues pronto estamos, pues en puerta tenemos lo que es la Corrida Nacional, la Ciudad Juárez y pues sobre todo convivir con los carnales, festejar con todos y siempre al 100. Excelente. Renegados carnales, de verdad, un gusto saludarlos, ver de nuevo a muchos amigos que hacía rato no nos veíamos, pero nos da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. De verdad, muchachos, gracias de verdad, muchachos, de verdad. Y bueno, vamos a continuar, estamos conviviendo pues con todo lo que es la hermandad biker aquí en Ciudad Obregón y no se pierda, viene pronto la Corrida Nacional de Renegados, donde se junta todo mundo, ya sabrá, ¿no? Así que, señores, un saludo para ustedes, no se muevan, le tenemos más desde Ciudad Obregón, Sonora, a través de El Biker Show. ¡Gracias! Este programa llega por cortesía de Marcos Bustamante, agente Allstate. ¿Y tú, estás en buenas manos? Okiroki Sushi Terraza Bar. Miércoles, viernes y sábados son de música en vivo en Okiroki Sushi Terraza Bar. Park & Ring, servicio de motocicletas, venta de refacciones y accesorios. Hermosillo Sonora. Park & Ring, Hotel Armida, donde el descanso y el confort cobran una nueva dimensión. Restaurante anexo El Oeste Steakhouse, Hotel Armida, Southwest Reefers Service. Su carga es nuestra prioridad, dando servicio desde México hasta Canadá. Southwest Reefers Service, Tabuco Tattoo Studio, porque un tatuaje es para toda la vida. Nogales Sonora, Tabuco Tattoo Studio. Amigos, llegamos hacia la parte final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Este programa, sin duda, un programa impresionante de mis amigos de Flamas Motoclub. Ciudad Obregón Sonora, octavo Bike Fest, que sin duda, pues, ha ido mejorando año con año. Se ha ido puliendo, se ha ido afinando y la gente sin duda lo empieza a preferir. De los eventos grandes de Ciudad Obregón y de Sonora, sin duda, este gran Bike Fest, el número 8 de Flamas. Y al fondo, por supuesto, tengo a toda la gente, a toda la banda que se vino a celebrar con mis amigos de Flamas. Le voy a dejar un poquito la toma para que ustedes puedan mirar a toda la raza que está celebrando esta noche. Y en el escenario Element, que está deleitando con la música totalmente en vivo. Así que, señores, gracias, ya nos vamos. No sin antes agradecerles su gentil sintonía, su gentil compañía y patrocinio. Gracias, amigos. Soy Gamaliel de la Rosa. Hasta la próxima. Esto fue... El Piker Show. Marcos Bustamante, agente Allstate. ¿Y tú? ¿Estás en buenas manos? Okiroki Sushi Terraza Bar. Miércoles, viernes y sábados son de música en vivo en Okiroki Sushi Terraza Bar. Park & Green. Servicio de motocicletas, venta de refacciones y accesorios. Hermosillo Sonora. Park & Green. Hotel Armida. Donde el descanso y el confort cobran una nueva dimensión. Restaurante anexo El Oeste Steakhouse. Hotel Armida. Southwest Reefers Service. Su carga es nuestra prioridad. Dando servicio desde México hasta Canadá. Southwest Reefers Service. Tabuco Tattoo Studio. Porque un tatuaje es para toda la vida. Nogales Sonora. Tabuco Tattoo Studio. Mamá, pon la grabadora, porque está saliendo el tría ahorita. El movimiento con Gamaliel, mami. ¿Qué tal a toda la banda? Yo soy el Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó. Es de alguna manera ya tradicional, vamos. Sabemos que el evento de Flamas es uno de los fuertes de Sonora. Totalmente, pues ya como decimos Gamaliel, pues tenemos ocho años, ya es el octavo año ya haciendo este evento, ¿no? Y recuperamos, como dijo Carlos, aquí el paseo a la presa. Pero ya está aquí, ya lo tenemos. Ya viste las buenas condiciones que está la rodada. Cocori también, ya ves que está muy bonito. Entonces, pues aquí, aquí los esperamos, sus hermanos, este, y con los brazos abiertos aquí vamos a estar, para los próximos eventos. Muy humilde, pero con todo cariño, mi amigo. Una felicitación de verdad. Gracias y gracias a ustedes, señores. Gracias muchachos por este, por este gran aniversario. Muchas gracias, Gamaliel. Pues aquí estamos y pues contamos contigo para de aquí en adelante, ¿no? Claro que sí. Tú ya eres miembro del Flamas. ¡Órale, no! ¡Ahí estamos! Este programa llega por cortesía. Para que no tengan otra idea de los motociclistas. Un saludo como a cada año, estamos ya presentes aquí. Agradecerles a todos su presencia y a ustedes también por acompañar. Gracias. No, la comunidad biker en general, que vean que Obregón es una buena, un buen sitio para visitar, para venir. Y que estamos haciendo tradición año con año este evento. Están cordialmente invitados. Somos sus hermanos. Bienvenidos. Gracias, señores. Vamos a invitarlos. No se olviden de estas fechas, porque en Ciudad Obregón los esperamos a todos ustedes. A todos los bikers, son ustedes bienvenidos. Gracias, Gamaliel. Al contrario, al contrario. Pues ahí lo tienen. Gente muy querida de mucho tiempo. Gracias, muchachos. Y voy a pedir un aplauso para todos ustedes, porque la cantidad de chamba que hicieron. Reconocidos, señores. De verdad, mucho trabajo. Y lograr algo de este tamaño, Manuel, bueno, no es cosa sencilla, pero... Pues ya están viendo lo bonito que es este lugar, ¿no? Para que vean lo bonito que tenemos en Obregón. Para invitar a la gente que venga a conocer estos lugares tan bonitos. Y pues gracias por estar aquí y gracias a todo el equipo. Que la verdad, sin ellos, pues esto no sería posible, ¿no? Y aquí estamos. Oye, chamba de muchos meses, ¿no? Chamba no fue de un día o dos, fue de mucho trabajo, ¿no? Platícame un poquito. ¿Cómo fue, vamos, armar una cosa de este tamaño? Pues es nuestra octava concentración. Hemos ido agarrando, pues, la experiencia de año tras año. Recuperamos este año el paseo a la presa. Teníamos dos años sin poderlo hacer por el camino que estaba en muy mal estado. Ya recuperamos el camino. Y aquí seguimos, vamos por más. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y a los grupos que nos acompañan. Son bastantes bikers y que vean lo que es la fraternidad y la hermandad bikers. Amigos, un placer saludarlo desde la presa de Loviaishi con mi gente de... ¡Loviaishi! Y estamos de verdad muy contentos, señores, de saludarlo desde este bellísimo... ...saludar a Manuel. Le voy a mostrar nada más para allá. Vean lo impresionante toma que tengo ahí. Esa es la presa, señores. Y este lugar, pues, se mueve, es muy emblemático, ¿no? En esta parte de Obregón y sus inmediaciones. Así que, muchachos, gracias. Gracias por la invitación, muchachos, de verdad, gracias. Y de todos ellos voy a platicar con Manuel Flores, presidente de este maravilloso Club Flamas, en el octavo Bike Fest. Me digo, bienvenido. Igualmente, Gamaliel, el placer es de nosotros que estás aquí con nosotros acompañándonos.